Corradini y trío en el ciclo de música popular. Vamos ahora al blog de Flo Forni, exploradora de la cultura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los exploradores de la cultura, amantes de esta buena música y también comprometidos con difundir y promover estas otras voces que no aparecen en el circuito comercial de la música, estuvimos presentes esa noche. Grupo Corradini y trío en Rafaela presentó Ala y Raíz, que es su último trabajo. Y los acompañaron también un grupo de Rafaela conocido como A veces Tres. No hayan veros que retan de nuestra acción. No te salen la ecuación que resuelvan nuestros días. Mario Corradini, creador y líder de este grupo que comenzó allá por la década del 80, nos comentaba precisamente acerca de los inicios de este grupo. Veamos lo que nos decía Pará en pantalla. Bueno, yo participé de un grupo rosarino, que era un grupo un poco underground, un poco conocido, que se llamaba Irreal, que después fue más conocido porque el cantante era Juan Carlos Baileto. Bueno, y todos los cinco que conformábamos ese grupo, después seguimos rumbos musicales distintos. Y bueno, a mí me tocó esta parte. Guitarrista, cantante, compositor, Mario Corradini tiene una trayectoria que va más allá de este grupo que se presentó el sábado aquí en Rafaela. Entonces le preguntamos a esta música acerca de su carrera. Por un lado acerca de sus inicios en la década del 70 con un grupo muy conocido en Rosario. Pero también con las cosas que se iba haciendo después y más allá del grupo Corradini-Trio. ¿Sabían que él formó una escuela, la Escuela de Biomúsica? Prestemos atención acerca de lo que nos contaba Mario. Y también escuchemos atentamente lo que él nos decía acerca de cómo colabora con su música con chicos con ciertos problemas de adicción. El 90 fue el año en que emigré a Italia a buscar nuevas fortunas y nuevos senderos musicales. Y se dio la casualidad que empezamos a tocar y al mismo tiempo empecé a estudiar e interiorizarme en la musicoterapia. Y allí yo trabajé y trabajo aún en comunidades para chicos con problemas de droga. Sobre todo con drogas muy pesadas como la heroína. Y bueno, tuve la oportunidad de estudiar y practicar un método que después se llamó Biomúsica. Y que es lo que estoy difundiendo paralelamente a la actividad musical. Lograr la globalidad del lenguaje musical es una premisa de trabajo de este grupo que intenta entonces fusionar la música étnica y al mismo tiempo contemporánea. Un sonido original que se basa en el juego creativo sin fronteras. Acerca del estilo de este grupo, Mario Corradini nos decía lo siguiente. La idea de este grupo para el Hacer no Hacer era ocupar un espacio dentro de lo que empezó a gestarse como nueva música popular argentina, donde fundíamos las raíces rockeras que teníamos todos los que veníamos del rock con las otras raíces que son las folclóricas, sobre todo nosotros que nacimos en el litoral de San Nicolás más precisamente. Después emigramos a Mar del Plata y ahí pudimos realizar esta fusión entre lo que era nuestra cultura rockera y las raíces folclóricas que teníamos. Tratando de implementar un lenguaje nuevo, sobre todo basándose en la búsqueda constante de nuevos estímulos y nuevas respuestas para los esquemas de la música popular. Y después le seguimos preguntando también acerca de este género, la música popular. Porque nosotros vamos siempre a estos ciclos, pero mucha gente se sigue preguntando de qué hablamos cuando hablamos de música popular. Entonces Mario Corradini nos contaba lo siguiente para en pantalla. La globalidad del lenguaje musical quiere decir más o menos que tenés que tener la cabeza abierta para resistir los embates de la moda y al mismo tiempo acomodar tus necesidades reales, de tocar para la gente con las posibilidades reales de ofrecer algo innovativo, algo nuevo, que no sea un esquema, una repetición de viejas glorias o de viejos temas o de viejos estilos. Y hay que animarse un poco a eso. Nosotros lo estamos intentando hace como un cuarto de siglo y tratamos siempre de no olvidarnos de que esa globalidad del lenguaje musical se adapta también a una época donde el lenguaje está siendo global. Donde hasta el músico del Nueva Delhi en la India sabe lo que hace un músico en Buenos Aires porque esta globalidad del lenguaje es también la globalidad de los medios de comunicación. Entonces, bueno, en eso estamos navegando y los frutos son los que tenemos ahora. Y finalmente le preguntamos acerca de Ala y Raíz. ¿Qué es el último CD y que ellos estuvieron presentando esa noche aquí en Rafaela? Ala y Raíz es justamente lo que acabas de preguntarme en general. O sea, las alas que siempre tienen que tener tu corazón y tu espíritu de buscador dentro de la música y las raíces que son el cable a tierra que te tiene firme en tu camino. Con este lindo encuentro, la gente de otras voces se despide hasta el año que viene. Pero como exploradora de la cultura me quedo pensando. ¿Despedirse? Despedirse es una manera de decir. Porque en realidad, esta música, estas otras voces que llegan a Rafaela a través de este ciclo, de alguna manera, terminan integrando nuestro repertorio o el repertorio de la banda sonora en nuestra vida, como siempre digo. Entonces, a través de la música, no nos despedimos nada. Seguimos conectados con esta música que, como siempre digo, nos permite nombrar lo innombrable o comunicar lo desconocido. Así que, hasta el año que viene o a seguir compartiendo esta buena música. Ella volvió en la mañana de un 17 de abril, cuando el barrio los deshaba y la luna se iba a dormir, con la manija en la mano y en la mirada un fusil. Ella esperaba en la mesa, mientras tomaba café. Ella rodaba en la puerta, sin saber bien para qué. Leía de nuevo la carta, y el reloj ya marcaba las diez. Ella pensó que era tarde, para volver a querer. Él creyó que la soñaba, y que se iría otra vez. El río y el mundo no lo cambian, y las cosas serán como son.